Dicen que la atmósfera de Marte escapa poco a poco al espacio exterior. Las postcards marcianas, escritas de un enviador misterioso con pequeñas historias, dan información sobre el proyecto europeo Upwards, un esfuerzo coordinado por siete instituciones y cinco países por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Unas postales marcianas que tienen unos micro relatos que cuentan una historia de no sabemos quién, no sabemos quién está en Marte, ni a quién los está enviando, pero además tienen información científica sobre los diferentes aspectos que se investigan en el proyecto. Eva es el ilustrador de las imágenes que mostran en las postcards que representan un piezo de vida marciana y una historia para estimular la imaginación de los lectores. Quería mezclar como collage con ilustración, insertando personajes y objetos hechos con recortes en el paisaje marciano. En addition to the stories by the anonymous writer, you can find information that offers a global vision of Mars and reveals the work of more than 30 scientific experts responsible for the project Upwards. La existencia de polvo en Marte y cómo eso influye en el clima, cómo estamos intentando predecir el clima marciano, porque es importante para las futuras misiones espaciales, cómo son las nubes de Marte. The enlightening postcards will shape an exhibition in which, perhaps, we will answer some unknowns. Engloba qué es Marte y lo que conocemos de Marte, y estas postales son el hilo conductor de esa aventura que queremos que el visitante tenga. The adventure will come to life in the Park of the Sciences of Granada and in the City of Space of Toulouse in France. And those, ¿estás cómo lo hiciste? Los sellos. Los sellos. Bueno, el interés general.